Bueno pues en esta ocasión les voy a mostrar el acuaterrario de Razorback que es una Stermeterus carinatus y pues desde parso la voy a presentar esta tortuga me llego hoy en la tarde aproximadamente a las 3 de la tarde y bueno pues desde ayer ya le tenia listo el acuaterrario ya con las plantas el tronco, la arena, todo ya listo, preparado para que ya ahora si que nada mas llegara y ya estrenara el acuaterrario esta lámpara que ven aquí es para cuadros plantados y la estoy usando en este momento para darle luz a las plantas y que puedan seguir viviendo normal aquí podemos ver, puse lenteja de agua y aquí un tronco para separar a la lechuga este es un mangle y ahí hay otro y bueno pues el tronco es básicamente para separarlos ¿por qué? porque muchas veces cuando la lechuga empieza a recibir la luz se abre, entonces ya no deja que la lenteja reciba la suficiente esto hace que la lenteja vaya muriendo y bueno pues es una pecera de 40 litros tiene arena sílica y unos pequeños montículos para que se le haga fácil la subida a la tortuga para que no tenga problemas al respirar esta es la pequeña ternoteros carinatos y bueno hace tiempo ya querían una y pues igual que la matamata hasta ahorita se me hizo poder adquirir ahorita les voy a mostrar un poco más detallado está bastante activa no ha querido comer pero pues supongo que es completamente normal por el estrés del viaje y todo lo que implica cambio de hábitats, cambio de entorno y bueno pues es la pequeña como pueden ver viene entre un centímetro y medio y dos es bastante escorridiza bueno pues espero que les haya gustado y gracias por ver el video